Jejejeje Entonces la vida era mía La tristeza en un día La sonrisa en un pequeño Era el pan de cada día No me hubiese gustado quedarme en un niño Jugar al adulto pero no haber crecido Soñar con la amiga de mi hermana Que aunque mayor parecía O más bien me imaginaba Que también yo le gustaba Cuando era niño Nada se me complicaba Pensaba distinto, era distinto La vida no me cuestionaba Cuando era niño Nada me atemorizaba Una caída en la rutina Dolía pero me levantaba Yo les he gustado seguir siendo un niño A pesar de la escuela y también de mi abuela Que por su sueño frustrado de ser peluquera Me trasquiló la cabeza Y en lugar de rayo en medio Yo parecía carretera Cuando era niño Cuando era niño Nada se me complicaba Pensaba distinto, era distinto La vida no me cuestionaba Cuando era niño Nada me atemorizaba Una caída en la rutina Dolía pero me levantaba Dolía pero me levantaba Dolía pero me levantaba Dolía pero me levantaba Cuando era niño Pero tuve que crecer Está empezando a llover Y son lágrimas de amor Que no paran de correr Están cubiertos mis ojos Están empezando a llover Y son lágrimas de amor Que no paran de correr Están cubiertos mis ojos Yo no quisiera llorar Por este amor que se va Pero no puedo aguantar Esta despedida es triste Mis ojos van a llorar Como si fueran dos ríos Que no paran de correr Porque así tú lo has querido Me dijiste adiós Me voy de ti para siempre Y no me busques ya no Porque ya no quiero verte Hoy mi pobre corazón Y en tristeza es más Y en tristeza es más y más Al no poder soportar Esta despedida triste Mis ojos van a llorar Como si fueran dos ríos Que no paran de correr Porque así tú lo has querido Porque así tú lo has querido Me dijiste adiós Me voy de ti para siempre Y no me busques ya no Porque ya no quiero verte Y no me busques ya no Porque ya no quiero verte Me voy de ti para siempre Y no me busques ya no Porque ya no quiero verte Y no me busques ya no Pensé podré olvidarte Pero veo que no es así Pensé que más la vida Ya sin ti va a ser feliz Pensé en muchas cosas Pero no pensé Que iba a ser de mí Y ya sin ti Ahora sé que no es fácil Y creo que ya lo entendí Solo creo que ya entendí Pero no pensé Ni en mí Pensé en muchas cosas Pero no pensé Que iba a ser de mí Y ya sin ti Y ahora que estoy solo Me pregunto muchas veces ¿Qué habrás hecho Para olvidarme? ¿Qué habrás hecho Ya sin verme? Que yo solo pienso en ti Que sin ti no sé vivir Desde que tú te fuiste de mí Y cuando llega la noche Me siento muy triste Y caigo en la melancolía Y ahí viene cada recuerdo Que junto a ti Y recorro tu fotografía Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Ey, 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 ey Y ahora que estoy solo Solo me pregunto muchas veces ¿Qué habrás hecho? ¿Qué habrás hecho? ¿Qué habrás hecho? Para olvidarme ¿Qué habrás hecho? Ya sin verme Que yo solo pienso en ti Y sin ti no sé vivir Desde que tú te fuiste de mí Y cuando llega la noche Me siento muy triste Y caigo en la melancolía Y ahí viene cada recuerdo Y ahí viene cada recuerdo Que junto a ti Y recorro tu fotografía Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Y ahí viene cada recuerdo ¿Qué habrás hecho? 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 ¡Ay, Dolores! Llegó la música, amigos. Son unas pocas, no me las queden para tirarlas. Acompáñenos la de la botella, amigos. Gracias por darme aliento, perdón, amigos. Y me ves tan confundido cuando a diario vivo tranquilo y feliz. A veces nuestra vida parece un carnaval. Alegres son, reímos, pero en esta noche perdí el antifa. Bebamos una botella que esta noche hace bien. Si hoy me emborracho por ella, mañana podré ser feliz otra vez. Le damos una botella que por su amor brindaré. Y es que no sabes, amigo, al final con su adiós cuánto tiempo gane. Chico, tiene las tripas ese tololoche, don Julián. ¡Que se oiga bonito! Gracias por darme aliento, perdón, amigo, sí. Me ves tan confundido cuando a diario vivo tranquilo y feliz. A veces nuestra vida parece un carnaval. Alegres son, reímos, pero en esta noche perdí el antifa. Y es que no sabes, amigo, al final con su adiós. Bebamos una botella que esta noche hace bien. Si hoy me emborracho por ella, mañana podré ser feliz otra vez. Bebamos una botella que por su amor brindaré. Y es que no sabes, amigo, al final con su adiós cuánto tiempo gane. Ya estamos aquí, compadre, vamos a pedir. ¡Ay, no tengo la botella! ¡Cinela! Me hace llorar. ¡Adiós! Recuerdo muy bien la noche de nuestra primera vez. Nos amamos hasta el cansancio, entre caricias y abrazos hasta el amanecer. Y se detuvo hasta el tiempo. Y nos quisimos morir. Pero todo se acaba. De este amor ya no hay nada, yo ya no estás aquí. Y me hace llorar el cruel silencio que me trae tu voz. Tus manos suaves en las alas del viento. Tu risa fresca, tu perfume, tu aliento. Y me hace llorar, cuando recuerdo tus ojos, tu piel. Lo que yo quiera por estar contigo. Y a tu amor haberle sido fiel. Y en esta soledad todo me habla de ti. Y me hace llorar. ¡Balor! Aunque han pasado los años, me parece que fue ayer. Y así me hagan más años, vivo recordando y quiero volverte a ver. Y me hace llorar el cruel silencio que me trae tu voz. Tus manos suaves en las alas del viento. Tu risa fresca, tu perfume, tu aliento. Y me hace llorar, cuando recuerdo tus ojos, tu piel. Lo que yo diera por estar contigo. Y a tu amor haberle sido fiel. Y en esta soledad todo me habla de ti. Y me hace llorar. Y me hace llorar. Tus manos suaves en las alas del viento. Tu risa fresca, tu perfume, tu aliento. Y me hace llorar. Y me hace llorar, cuando recuerdo tus ojos, tu piel. Lo que yo diera por estar contigo. Y a tu amor haberle sido fiel. Y en esta soledad todo me habla de ti. Y me hace llorar. Y me hace llorar. Llorar. Y me hace llorar. Sus ojos de cristal, su sonrisa fugaz, iluminan como un sol Mañana la veré, no sé cómo le haré Pero en el salón, le declaro mi amor Le da miedo pensar, que tenga novio ya Me tendré que arriesgar, me lo pide el corazón Porque se ha quedado en mi alma, la nueva de la escuela Desde aquella mañana, solo pienso en ella Su mirada me enloquece, es como una estrella Tan solo quiero ir a clase, para ver a la nueva de la escuela Mañana la veré, no sé cómo le haré Pero en el salón, le declaro mi amor Me da miedo pensar, que tenga novio ya Me tendré que arriesgar, me lo pide el corazón Porque se ha quedado en mi alma, la nueva de la escuela Desde aquella mañana, solo pienso en ella Su mirada me enloquece, es como una estrella Tan solo quiero ir a clase, para ver a la nueva de la escuela Tan solo quiero ir a clase, para verla Tan solo quiero ir a clase, para ver a la nueva de la escuela A la nueva de la escuela A la nueva de la escuela Donde quiera que estés, quiero que sepas que no te olvidé Tengo esperanzas de verte otra vez Y que regreses conmigo Donde quiera que estés, yo sé que nadie te puede querer De la manera que siempre te amé Y el tiempo será testigo Cada noche siempre sueño contigo Y en el día, en cada cosa estás tú Los momentos de amor Los momentos de amor que viví junto a ti no se olvidan Siempre hay una canción que me abre de nuevo la herida El olor de una flor me conecta contigo al instante Porque en mi corazón, tú serás para mí inolvidable Cuánto te extraño Cada noche siempre sueño contigo Y en el día, en cada cosa estás tú Y en el día, en cada cosa estás tú Los momentos de amor que viví junto a ti no se olvidan Siempre hay una canción que me abre de nuevo la herida El olor de una flor El olor de una flor me conecta contigo al instante Porque en mi corazón, tú serás para mí inolvidable Cuando no se olvidarte Cuando no se olvidarte Te llevo dentro de mí Los momentos de amor que viví junto a ti no se olvidan Siempre hay una canción que me abre de nuevo la herida El olor de una flor El olor de una flor me conecta contigo al instante Porque en mi corazón, tú serás para mí inolvidable No sé olvidarte Te llevo dentro de mí Pasan los días y yo sigo aquí Llega el otoño y el oño sin fin Dime hasta cuándo vas a regresar Dime si mañana conmigo estarás Si estarás a mi lado para contemplarte Y así entregarte de ofrenda mi amor Dime si con la aurora llegarás vida mía Dime si mañana vas a regresar Dime si mañana yo al despertar Al abrir mis ojos conmigo estarás Si tú estás a mi lado no hay necesidad De gritarle locuras a la soledad Dime si mañana cuando salga el sol Estaremos amándonos bajo su calor Dime si mañana vendrás vida mía A llenar el vacío de esta soledad Si estarás a mi lado para contemplarte Y así entregarte de ofrenda mi amor Dime si con la aurora llegarás vida mía Dime si mañana vas a regresar Dime si mañana yo al despertar Al abrir mis ojos conmigo estarás Si tú estás a mi lado no hay necesidad De gritarle locuras a la soledad Dime si mañana cuando salga el sol Estaremos amándonos bajo su calor Dime si mañana vendrás vida mía Dime si mañana vendrás vida mía A llenar el vacío de esta soledad Dime si mañana yo al despertar Al abrir mis ojos conmigo estarás Si tú estás a mi lado no hay necesidad De gritarle locuras a la soledad De gritarle locuras a la soledad Dime si mañana cuando salga el sol Estaremos amándonos bajo su calor Dime si mañana vendrás vida mía A llenar el vacío de esta soledad ¿Mir crypto? Criós 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 Críos Criós Criós El Rimo de Crío Muero por besar tu boca, muero por tenerte toda Solo porque seas mi novia, perdería hasta mi memoria Yo te bajaría una estrella y en tus manos la pusiera Perdería veinte libras solo porque tú me quieras Tú la dueña de mis ojos, tú la dueña de mi ser El mayor de mis antojos, mía, mía, tú has de ser Me gustas como me gustas, me dice y me gusta todo Me gustas como me gustas, mi dulce, mi caramelo Me gustas como me gustas de ti, si me gusta todo Me gustas como me gustas, mi dulce, mi caramelo Dulce, mi caramelo Dulce, mi caramelo Muévelo, 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 arriba del crío, chica Yeah Muero por besar tu boca, muero por tenerte toda Solo por que seas mi novia, perderí hasta mi memoria Yo te bajaría una estrella, que en tus manos la pusiera Perdería veinte libras, solo porque tú me quieras Tú la dueña de mis ojos, tú la dueña de mi ser El mayor de mis antojos, mía, mía, tú has de ser Me gustas como me gustas de ti, si me gusta todo Me gustas como me gustas, mi dulce, mi caramelo Me gustas como me gustas de ti, si me gusta todo Me gustas como me gustas, mi dulce, mi caramelo La 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 y la 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 Rosero y Caramelo La 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 y la 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 y la la y la 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 y la 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 Rosero y Caramelo Caramelo Ay, 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 ay ¡Hijo de caramelo! Bonito, bonito Se va Por unos ojos bonitos Estoy perdiendo la razón Por una linda boca roja Enloqueciendo estoy de amor De amor Por la sonrisa más linda Más linda que un amanecer Por ese brillo en su mirada Por la textura de su piel No me importa que murmuren Que estoy loco por ti Que critiquen Que se burlen Si así yo soy feliz Cuando existe un sentimiento Siempre manda el corazón Y en mi corazón existe Un sentimiento sublime Loco Y si estoy loco Esa pasión me encadena Y vivo atado a tu amor Loco Y a quien le importo Yo solo vivo esta pena Sea mala o sea buena Esta locura de amor Y que me importa que murmuren Que estoy loco por ti Que estoy loco por ti Que critiquen Que se burlen Si así yo soy feliz Cuando existe un sentimiento Cuando existe un sentimiento Siempre manda el corazón Loco Esta pasión me encadena Y vivo atado a tu amor Y vivo atado a tu amor Loco Y a quien le importo Yo solo vivo esta pena Sea mala o sea buena Esta locura de amor Esa la gloria de amor Y a quien le importe Pero jame la gloria de amor Y va a tu amor